Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes de nuevo aquí en directo en Liderando Nuestras Vidas. Creo que sí, que estamos en directo. Sí, ya me sale aquí que estoy en vivo. Buenas tardes aquí en Liderando Nuestras Vidas. Pues nada, aquí estamos de nuevo para ofrecerte el mayor valor, como siempre hacemos cada viernes. Estoy preparando para este viernes, tal como te dije, pues he hecho estos ocho asombrosos pasos que hacen que una persona vaya a comprar o que hacen que un emprendedor conozca estas claves que le van a ayudar a poder vender más, ¿de acuerdo? Entonces me gustaría también que prestaras atención a lo que te voy a decir, ¿vale? ¿Y si te dijera que tus decisiones de compra realmente han sido, previamente han sido programadas? ¿Qué pasaría si descubrieras que realmente lo que está ocurriendo es que esto como que vas a comprar de forma libre y resulta que no, que esto ya ha sido previamente programado, ¿de acuerdo? ¿Cómo te quedaría si descubrieras que hay un método de la venta que está vigente desde el siglo XIX y estamos en el siglo XXI y todavía sigue vigente? ¿Qué me dirías si te dijera que esta decisión de compra, que aparentemente parece libre, parece libre, la realizas con una programación que previamente ha sido instalada en tu mente como con un impulso irresistible y altamente adictivo para que tú vayas a hacer esta compra? Pues bien, si tú quieres saber todo esto, déjame aquí abajo que te interesa, déjame en los comentarios que te interesa y lo vas a descubrir este viernes 27 a las 7, viernes 27 a las 7, ¿de acuerdo? Vas a descubrir cómo ser un emprendedor digital para poder vender más y mejor. Vamos a ver varios modelos que hay de venta desde el siglo XIX y que siguen tan vigentes hoy y cómo se han ido transformando estos modelos de venta hasta llegar ahora al siglo XXI y cómo te voy a mostrar mi modelo particular, te voy a mostrar exactamente cómo es el paso a paso de mi modelo particular, ¿de acuerdo? ¿Tú quieres saber más? ¿Quieres saber más? Pues déjame aquí, quiero saber más, quiero ver esto, me interesa, déjamelo aquí en los comentarios y el viernes a las 7, nos vemos y te voy a decir cómo vamos a hacer este paso a paso, cómo funciona tu paso a paso de querer comprar algo y cómo funciona el modelo de venta, que son los 8 pasos que te voy a mostrar este viernes. La verdad es que me he pasado un poco, me han salido más cosas de las que pensaba y a lo mejor lo tengo que dividir en dos partes, no sé si nos dará tiempo a hacerlo todo este mismo viernes, ¿de acuerdo? Pues venga, nos vemos este viernes a las 7, viernes 27 a las 7. ¡Chao, chao!